La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Adrenalina! ¡Argando! ¡Argando! ¡Resalga! El conducto del amor. El conducto del amor. Por aquí. Recarga. ¡Cargando! 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 Recarga. ¡Cargando! 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 ¡Armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Cargando! 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 ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡ ¡Thataú! ¡Disparadme! ¡Disparadme! ¡Seguís disparando! ¡Recarga! ¡Cubridme, por sí! Vale, vamos a ver. Sí, ese está mucho mejor. ¡Que sufre, sufre! ¡No, no! ¡Disparadme! ¡Cargando! ¡No! 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 ¡RECARGA! ¡RECARGA! ¡MIRÁ! ¡Me han dado con esa cosa rierte! ¡Recarga! 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 ¡Un helicóptero! ¡Tacando! ¡No nos disparemos, Leche! Bien, gracias. ¿Me podrían ayudar? Bueno, eso durará un rato. ¡Recarga! ¡Híldoras mías! ¡Cargando! ¡Por esta valla! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Cargando! 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 ¡Vale! La única forma de cruzar el punto de los cerrillos. ¡Es Navidad! ¡Andando! ¡Recarga! ¡Que marcha! ¡En marcha! ¡Inigiendo! Seguid las vías. 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 Seguid las vías.